Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Dan Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y a comparar dos protectores solares bifásicos que uno parece la copia de otro. Y es que en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver qué factores tienen en común, qué factores tienen diferentes y hacer un poco esta comparativa para saber cuál escoger entre el protector bifásico de Isvin versus el de Lidl. Y es que me habéis estado pidiendo mucho que haga más análisis tanto de protectores solares y es verdad que quería profundizar en esta comparativa para que veamos un poco cuáles son las diferencias. Ya sabemos que la principal diferencia es una diferencia de precio, pero para ver si realmente vale la pena, si realmente la diferencia es tan notoria y si realmente va a hacer lo que realmente buscamos en nuestra piel. Así que en este vídeo vamos a ver esta comparativa de ambos productos, nos vamos a centrar viendo un poquito qué es esto de los protectores bifásicos, a continuación veremos qué elementos tienen en común, por último veremos estas diferencias y haremos un poco esta valoración de saber cuál escoger según nuestro tipo de piel y según lo que nosotros queramos. Así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Anteriormente en el canal he analizado varios protectores solares, os voy a ir dejando por aquí algunos de los vídeos en los que los analizo en profundidad, pero en este nos vamos a centrar en esta comparativa de protectores solares bifásicos y como bien indica su nombre, bifásico indica dos fases y es que en este tipo de cosméticos tenemos separada la fase acuosa de la fase oleosa, siendo imprescindible agitar antes de usar para conseguir esta unión y que podamos sentir todos sus beneficios. ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de productos, de este tipo de cosméticos protectores solares? Pues bien, los protectores bifásicos tienen la principal ventaja de que se absorben muy rápidamente, no dejan tacto pegajoso en nuestra piel, siendo de elección fundamentalmente a la hora de utilizar en verano, especialmente para no sentir que estamos utilizando una crema, sentir que es muy fácil de aplicar ya que se aplica en spray, realmente se absorbe muy rápidamente, en unos pocos segundos sentimos toda su absorción y supone una ventaja en cuanto a su modo de uso con respecto, por ejemplo, a una crema protectora solar convencional. Sí que quería indicar algo muy importante y es que es cierto que se percibe un poco esta concepción de que este tipo de productos bifásicos no actúan tan bien como una crema solar, se cree a veces que realmente al sentir un poco que es más ligero, etcétera, que no nos va a proteger tanto y esto sí que tengo que decir que es completamente erróneo el factor de protección solar de este tipo de productos. Tenemos un amplio rango, pero es cierto que tenemos en este caso los dos son de 50, de un factor de protección solar de 50, así que sí que vamos a tener la misma protección que una crema solar que tenga un factor de protección solar de 50. Lo importante aquí también es la cantidad que apliquemos de productos, muy importante que sintamos que estamos aplicando una cantidad generosa lo suficiente para protegernos bien de la exposición ultravioleta y esto es lo que nos puede dar un poco a sentir que en ocasiones al aplicarlo y sentir que se absorbe muy rápidamente sentimos como que no nos hemos puesto suficiente, que nos vamos a quemar, que nos va a proteger lo suficiente, pero no sería el caso. Funciona exactamente igual en cuanto a la protección que una crema solar. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar con la comparativa de ambos productos. Evidentemente, ambos de ellos tienen el mismo tipo de formato, se aplican exactamente igual. Ambos, como estamos viendo, son dos protectores bifásicos, se absorben rápidamente, no dejan rastro pegajoso, no dejan ningún rastro blanco en nuestra piel y se adapta muy bien también a aquellas pieles que son algo más grasas, etc. porque sienten que se absorben muy rápidamente y no sienten que se quedan estos brillos, etc. Muy importante y sí que tengo que decir que ambos son de uso corporal, no se deberían aplicar en nuestro rostro. Para eso tenemos formulaciones específicas para ser utilizadas facialmente. En este caso, estos protectores están específicamente formulados para ser utilizados a nivel corporal, así que no los usemos en nuestro rostro. Y ante la pregunta de si es en general que los protectores bifásicos no se pueden utilizar en el rostro, tampoco sería el caso. Estamos hablando de este caso en concreto debido a su formulación, pero podríamos encontrar protectores solares bifásicos que se puedan aplicar en el rostro sin ningún tipo de problema. Dicho esto, también ambos tienen en común que también son resistentes al agua, aunque como ya sabemos, siempre tenemos que reaplicar nuestros protectores solares aproximadamente cada dos horas. Siendo así, vamos a empezar a conocer las diferencias de ambos productos para ver bien cuál escoger. Pues bien, lo primero que nos llama la atención es que el listín tiene únicamente 24 ingredientes versus el de Lidl que tiene 34. 10 ingredientes más en común, exactamente los mismos, tienen 14 ingredientes, pero ingredientes que persiguen la misma finalidad tienen 20. Con esto quiero decir que recordando que el listín tiene 24 ingredientes, tener 20 ingredientes que persiguen la misma finalidad o que son los mismos, realmente sus fórmulas son muy, muy, muy parecidas. Y ahora veremos estos 10 ingredientes de más que tiene de Lidl realmente cuáles son fundamentalmente y que nos pueden aportar con respecto a esta diferenciación con el listín. Vamos a empezar hablando de lo más importante, estamos ante protectores solares. Vamos a ver los filtros ultravioleta que contienen. Todos los filtros ultravioleta que contienen ambos productos son filtros ultravioleta químicos. Esto no implica nada malo, simplemente que tengamos en cuenta para todas aquellas personas que queráis utilizar únicamente filtros solares minerales, simplemente que tengáis en cuenta que estos son todos químicos. Vamos a adentrarnos un poco en conocer cuáles lleva cada uno, ver qué estatus tienen en la ECA, etc. Tengo que decir que todos los filtros solares están regulados, todos ellos, con una cantidad de concentración determinada. Así que vamos a ir profundizando un poquito en cuáles contienen. Tengo que decir que el de Lidl tiene 5 protectores solares versus el de Isdín que tiene 6. Tienen 3 protectores solares en común, 3 filtros ultravioleta en común y sí que quería hacer un apunte en uno de ellos en particular que tienen en común y uno de ellos que únicamente tiene el de Lidl. Pues bien, con respecto al filtro ultravioleta químico que tienen en común, os dejo por aquí la captura de la ECA en la que podemos ver que es sospechoso de ser disruptor endocrino y que además también se está evaluando si puede ser bioacumulativo y tóxico. Únicamente esto lo dejo aquí a nivel puramente informativo. Como he comentado muchas veces, que se esté evaluando actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency, que se esté evaluando que pueda ser un sospechoso disruptor endocrino no implica que lo sea. Simplemente se está evaluando la posibilidad. Con esto lo único que quiero decir es aportar esta información para que sepáis el estatus que tiene actualmente. Dicho esto, si se decretase que realmente es un disruptor endocrino, tendríamos que tener en cuenta que lo que haría sería ser eliminado de las formulaciones cosméticas o en el caso de que se hallara una concentración por debajo de la cual no hubiera peligro, en ese caso se establecería ese límite de concentración. Dicho esto, esto únicamente como factor informativo. Añadido esto, tendríamos por parte del de Lidl únicamente el octocrilene, que como ya sabemos también se está evaluando que pueda ser un sospechoso disruptor endocrino actualmente, pero como también he comentado, no implica que lo sea, únicamente se está evaluando la posibilidad. Así que únicamente esto para que lo tengamos en cuenta. El resto de filtros ultravioleta que se están utilizando en ambas formulaciones no tienen ningún estatus en la ECA actualmente, son seguros, pero sí que tienen establecidos unos límites máximos de concentración que os voy a dejar todos por aquí, simplemente para que tengáis en cuenta que os hagáis una idea en qué concentración máxima pueden estar en nuestros cosméticos. Dicho esto, vamos a hablar de la acción antioxidante, de los activos antioxidantes que contienen uno versus el otro y luego vamos a hablar un poco de estos factores diferenciadores, estos ingredientes algo más diferentes que les aportan unas propiedades algo más interesantes. Y es que en cuanto a nivel de antioxidantes, tengo que decir que el Lidl tendría un poder más antioxidante debido a que contiene dos activos con función antioxidante versus el de Lidl que únicamente contiene uno. Ahora nos vamos a centrar un poco en estos factores diferenciadores. Vamos a empezar hablando del de Lidl que tendría como estos tres ingredientes algo más diferenciadores que nos pueden ayudar, por un lado, a ayudarnos con todos estos daños que puede hacer la exposición solar frente a nuestra piel. También tenemos otro activo con esta función calmante y también tenemos un poco esta función antiinflamatoria que también nos vendría muy bien cuando hemos estado expuestos a la radiación ultravioleta. Añadido a esta acción antiinflamatoria, el Cooper Gluconate también nos puede aportar un poco esta acción anti-age muy importante cuando estamos combatiendo estos radicales libres en un cosmético. Por otro lado, vamos a ver en Isdín cuál es un poco este factor diferencial y vamos a hacer un poco la comparativa entre ambos. Pues bien, el factor diferencial más importante que tiene el protector de Isdín sería este extracto de unas algas que tiene función fundamentalmente calmante, hidratante y antioxidante. Como estamos viendo, haciendo un poco esta comparación entre estos ingredientes un poco más diferenciadores tendríamos activos que fundamentalmente nos van a ayudar un poco con el tema de calmar nuestra piel aportarle un poco esta acción anti-age combatiendo estos radicales libres ayudando también, no solamente a esto, sino a que nuestra piel no sufra estas pequeñas arruguitas, etc. que suceden cuando estamos expuestos a la radiación ultravioleta también tenemos estas acciones antioxidantes como hemos visto que hemos comentado anteriormente y estamos viendo que fundamentalmente en cuanto a ingredientes aunque no sean exactamente los mismos, sí que buscan la misma finalidad. Evidentemente también, debido a que estamos hablando de protectores solares bifásicos tenemos varios aceites esterificados en las composiciones de ambos la verdad que en cuanto a proporción y cantidad más o menos también serían los mismos pero sí que me quería centrar en un factor diferencial muy importante que serían los perfumantes y es que el de Lidl, esta diferencia de estos 10 ingredientes que tenía Lidl la mayoría de ellos son perfumantes. En concreto, el de Lidl tiene 8 perfumantes en total versus el de Lidl que únicamente contiene uno esto también es bastante importante para todas aquellas personas que tengáis especial aprehensión en vuestra piel podéis tener algún tipo de irritación, etc. frente a los perfumantes simplemente que tengáis en cuenta que la mayoría de la composición, del final de la composición del de Lidl estos ingredientes que tenía de más en su composición la mayoría son perfumantes. Es cierto que el de Lidl justamente por esto tiene un aroma mucho más potente pero solamente que lo tengáis en cuenta para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles a los perfumantes, etc. que el de Lidl contiene mucha mayor cantidad de perfumantes en su composición pues bien, ya lo pasamos a hablar de uno de los factores más importantes más diferenciadores que sería el precio y es que por un lado el de Lidl cuesta unos 4,90€ 5€ aproximadamente por 200ml versus el de Isdín que cuesta entre 19 a 25€ aproximadamente también por 200ml bien, la diferencia es muy muy notoria pueden ser casi 20€ de diferencia de un producto a otro y es cierto que en cuanto a composición hemos visto que la mayoría de sus ingredientes eran los mismos y realmente aquí nos puede surgir la duda de cuál escoger si uno u otro si realmente vamos a sentir mucho la diferencia haciendo el análisis y la comparación en cuanto a capacidad de protección de nuestra piel en cuanto a todos los factores que hemos encontrado antioxidantes, calmantes, etc. más o menos aproximadamente uno un poquito más de aquí otro un poquito más de allá pero más o menos aproximadamente el efecto que vamos a sentir es el mismo el factor más diferenciador en este caso sería por un lado el de Isdín con este extracto de estas algas que esto hace también que sea algo más diferenciador mientras que por ejemplo en el de Lidl sí que encontramos varios activos que tienen también estas funciones dicho esto si tenemos que escoger entre uno y otro para mí lo más importante en este caso sería el tema de los perfumantes en el de Lidl debido a aquellas pieles que sean algo más reactivas pero si no es vuestro caso realmente con el de Lidl podemos sentir también la misma protección sentir también que nuestra piel queda bien hidratada tenemos estos factores calmantes etc. al igual que ocurriría con el de Isdín así que si estamos buscando una opción algo más económica el de Lidl es cierto que tendría esta opción más económica teniendo también toda la protección también os digo el de Lidl contiene octocrilen en su composición esto no implica ningún tipo de problema pero sé que muchas personas no queréis utilizar octocrilen en vuestros cosméticos en vuestros protectores solares así que es cierto que el de Isdín no lo contiene así que para todas aquellas personas que estéis buscando una formulación en la que no haya octocrilen el de Isdín podría ser la opción a escoger espero como siempre que se haya parecido muy interesante y muy curioso por favor dejadme en los comentarios si ya conocíais estos dos productos si habéis probado uno el otro o incluso los dos si habéis probado los dos me encantaría saber si habéis sentido realmente la diferencia usando uno u otro y no únicamente en el perfume si habéis sentido realmente que os protege igual habéis sentido que os deja vuestra piel igual de hidratada etcétera por otro lado también quería preguntar a todas aquellas personas que hayáis utilizado este tipo de protectores ¿sentís esto que hemos comentado al principio que no protegen tanto como una crema simplemente os da esta sensación no os ha dado esta sensación ya habéis sentido realmente os habéis sentido bien protegidos dejádmelo todo aquí en los comentarios y si os gustaría que hiciera más comparaciones análisis en profundidad etcétera de protectores solares de alguna marca en concreto etcétera podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego